La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Javier Guerrero García es excandidato independiente a la gubernatura de Coahuila, lo tenemos vía telefónica para que nos dé sus comentarios sobre las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Estatal Electoral. Javier, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días Juan, buenos días Marcela, un gusto saludarlos. Y bueno, pues para que nos comentes, el día de ayer al filo de las seis de la tarde estuvo el Frente por la Dignidad de Coahuila en el Tribunal Estatal Electoral para presentar las impugnaciones. Si pudieras abundar un poco y sobre todo, concretamente, cuáles son las elecciones que se están impugnando porque tenemos entendido que son una buena cantidad, independientemente de lo que es la elección para gobernador, hay también una buena cantidad de municipios y de diputaciones que se están impugnando, Javier. Sí, buenos días. Juan, mira, el día de ayer yo presenté como candidato independiente un juicio electoral de novedad del proceso electoral para gobernador, después acompañé al candidato Guillermo Anaya y al resto de los integrantes del Frente por la Dignidad a presentar la denuncia del juicio electoral de parte del propio PAN. Son dos, hasta ahorita o hasta donde yo tengo la información, son dos solicitudes de juicio electoral, la mía y la del PAN, y no tengo más información sobre municipios o distritos locales electorales. En ese sentido, la verdad es que lo que hicimos el día de ayer fue un acto que establece la ley y en los tiempos que marca la propia ley, como dicen los abogados en tiempo y forma, y de esta manera iniciamos una lucha jurídica, acompañados en el ámbito de lo que significa el Frente, pero también una lucha cívica que pretende mantener el interés, la movilización, la indignación de los ciudadanos con respecto al cúmulo de irregularidades que observamos durante el proceso electoral, durante el tiempo de silencio, durante la jornada electoral y durante el procedimiento de cómputo distrital y cómputos municipales. Y esta lucha jurídica es una lucha larga. La primera instancia es el tribunal local, después viene la instancia federal, en sus dimensiones regional y de sala superior. Yo proyecto un tiempo largo de esta tarea y de esta lucha jurídica, pero paralelamente nosotros hemos diseñado una serie de acciones en el Frente que estaremos llevando a cabo durante todos estos meses. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, comentaba el día de ayer que presentaron el juicio detallado en más de mil páginas, en más de cinco cajas, con más de doscientas pruebas. ¿Son suficientes estas pruebas? Y sobre todo, ¿están bien documentadas, bien fundamentadas, como para poder respaldar la impugnación? Y te pregunto esto porque el día de ayer que platicábamos con Jesús Cantú aquí en Contextos, él decía que dependerá de qué tan bien fundamentadas estén esas pruebas para que proceda el recurso de impugnación. Mira, en el caso del PAN yo entiendo que tienen suficientes pruebas. Hay un equipo jurídico importante. En el caso de mi impugnación, diría que son cuatrocientas hojas, un poco más de cuatrocientas hojas, son trescientas pruebas bien documentadas. Nosotros identificamos con el grupo de abogados que me estuvieron apoyando acciones que tienen que ver con la injerencia del gobierno del estado, del gobernador, en gasto público, en asignación de beneficios, en programas sociales, en propaganda, en publicidad. Además, incorporamos pruebas evidentes, testimonios y pruebas en relación al comportamiento de la autoridad electoral, de la representación en casillas. Para nosotros, para mis abogados, tenemos suficientes pruebas contundentes que harán que el juicio de nulidad lleve un curso positivo. Javier, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Solamente para aclarar, entonces, el PAN presentó sus razones de querer la nulidad de la elección y tú presentaste las tuyas. ¿No fue en conjunto? No, fue una decisión que comentamos, que discutimos, que asumimos como la mejor estrategia de carácter jurídico. En ese sentido, nosotros trabajamos terminando la jornada en la integración de documentales, de testimonios, y entiendo que ellos también lo hicieron. Estuvimos conversando con los abogados, estuvimos en comunicación, tanto el PAN como nosotros, y nos pareció que la mejor estrategia jurídica para enfrentar los reclamos documentados por nuestro lado era suficiente como para llevar a cabo toda esta estrategia de carácter jurídico. Yo sé que los argumentos para pensar que es la mejor estrategia son de carácter legal, y que seguramente los abogados son los que argumentan, pero ¿habría alguna razón para poder entenderla? ¿Por qué sí se ha formado un frente? ¿Por qué vas tú por tu lado a pedir la nulidad y el PAN por el suyo? No, porque son complementarias. Las denuncias se integran. Al final de cuentas, ellos decidieron que así fuera. Nosotros estábamos en la mejor disposición de integrar en una sola las pruebas. Me parece que la experiencia jurídica que ellos tienen en otros estados de la República es la que en todo caso marca la viabilidad de que esto sea complementario y que ya en los tribunales se vayan integrando todas y cada una de las argumentaciones que soportan esta solicitud. Entiendo que es una decisión del equipo jurídico de ellos. Nosotros siempre estuvimos en la mejor disposición de hacer una presentación conjunta e incluso al final ofrecimos firmar la denuncia o la solicitud del PAN y que ellos firmaran la nuestra. Sus abogados determinaron que la mejor estrategia es que nos fuéramos juntos, pero cada quien por su lado. Javier, y sin embargo, ¿se parecen? En el fondo, ¿son los mismos argumentos? Entiendo, porque no conozco a detalle la impugnación del PAN. Entiendo que hay dos o tres elementos claves de la nulidad, de causales de nulidad, que están soportados paralelamente en las dos solicitudes. Yo no te podría decir si se parecen, pero entiendo que lo que vimos ellos y nosotros fue lo mismo y lo que pudimos documentar en el caso de nosotros, la causal principal tiene que ver con la injerencia del gobierno del Estado. Entiendo que ellos están haciendo énfasis en gastos de campaña, pero al final de cuentas son dos causales que establece la ley que se complementan con una serie de evidencias y de irregularidades secundarias, que no por ello menos importantes, que fortalecen al final de cuentas las dos vías. Pero quiero decir que es una estrategia jurídica que asumimos en el marco de un acuerdo político y que vamos a acompañar ya en los tribunales. ¿Es correcto el dato de que tú documentaste alrededor de 300 violaciones a la normativa electoral? Sí, establecimos en 400 hojas cerca de 300 pruebas que nos parecen importantes, sólidas, suficientes. Ahora, ¿qué expectativas tienes tú de que este recurso de impugnación salga adelante? Sobre todo porque, bueno, tú tienes conocimiento de todo lo que es el teje y maneje de un proceso electoral y la fundamentación que debe llevar un argumento para tumbar una elección. Es decir, ¿hay la posibilidad de que el tribunal electoral le dé, rechace esta impugnación y que tengan que pasarse a la segunda instancia que es la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mira, nosotros, yo en lo personal tengo confianza de que en cada una de las instancias habrá de actuarse con profesionalismo y con imparcialidad. Hay suficientes pruebas. Yo tengo confianza y por los elementos que estamos aportando, que son elementos sólidos, de que la demanda, el juicio electoral va a proceder, la anunidad, y en esta perspectiva estuvimos trabajando. La opinión de los abogados es de que tenemos suficientes y sólidas bases para que proceda la anunación y en esta perspectiva estamos y estuvimos trabajando todo este tiempo. Ahora, Javier, tú fuiste priista por poco más de tres décadas. ¿Sabes cómo se maneja el Comité Ejecutivo Nacional? ¿Sabes cómo se manejan las negociaciones que se hacen tanto por arriba como por abajo de la mesa? Y en los últimos días ha estado creciendo mucho la versión de la posibilidad de una concerta sesión que se pudiera dar entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para que el PAN apoye al PRI en el Estado de México y el PRI apoya al PAN en Coahuila. Es decir, que el PRI conserve el Estado de México, la gubernatura, y que por primera vez haya alternancia en Coahuila. Tú, como un conocedor a fondo del sistema político mexicano y en particular del sistema priista, ¿qué opinas al respecto? Mira, bueno, yo te diría que conozco los tramos de decisión, los escenarios en circunstancias de toma de decisión del sistema político mexicano. Yo te diría que hay mucho de especulación y fantasía cuando se construyen ese tipo de escenarios. La verdad, la verdad, yo he visto soberbia, he visto prepotencia, verticalidad, autoritarismo en toda esta en toda esta etapa del proceso electoral, tanto en el Estado de México como en el caso de Coahuila. Yo te diría que lo único que tenemos al alcance de manera paciente, real, es un proceso jurídico y una movilización y una indignación ciudadana. Hubo miles de ciudadanos que fuimos testigos de lo que pasó en la campaña, los medios de comunicación registran hechos contundentes que llaman a irregularidades y a inobservancia de la ley, y lo que tenemos en el escenario inmediato es un proceso de impugnación, un juicio electoral de la unidad y instancias jurídicas que tienen que actuar conforme a la propia ley. Lo demás, pues no deja de ser especulación y en algunos casos hasta fantasía, pero lo que tenemos real, real, es un proceso jurídico donde las pruebas y los dichos y los testimonios bien documentados serán la base para las decisiones de los magistrados. Yo espero, por el bien del país, por el bien de las instituciones del país, de la credibilidad en los procesos electorales de México y del escenario que viene en el dos mil dieciocho que las autoridades, los magistrados de los tribunales y de las instancias respectivas actúen con estricto apego a derecho. Ya vimos una mala experiencia con el Instituto Electoral de Coahuila y con el INE. Yo creo que el hecho de que esto se repita en tribunales sería una muy mala señal para el país, para los mexicanos, para la democracia en el país. ¿Y qué opinión te merece que el día de ayer el PAN en la Comisión Permanente del Congreso pidió juicio político al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y a los consejeros electorales del Estado, así como del INE? Pues me parece que hay elementos suficientes para que proceda una solicitud de esta naturaleza por la incarencia desmedida, enorme, grosera, vulgar del gobernador del Estado en el proceso electoral. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue después? Es decir, en el supuesto de que el Tribunal Estatal Electoral rechace la impugnación como ya lo prevé Guillermo Anaya, lo dijo en estos mismos micrófonos, que él no confía en el Tribunal Estatal Electoral, por lo que tiene la seguridad de que va a pasar a la siguiente instancia. ¿Cuál es tu postura al respecto? Tiene razón de no confiar. Ustedes y nosotros y los ciudadanos de Coahuila sabemos lo que ha venido pasando en los últimos años en la integración de este tipo de órganos. Lo que procede en todo caso es un juicio de revisión y seguir a las siguientes instancias. Muy bien, Javier Guerrero García, excandidato independiente a la gubernatura de Coahuila. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, Juan Marcelo, un abrazo. Buenos días.